Bienvenidos a nuestras Cápsulas Culturales. A partir de hoy, Odette Ferré, de Art and Culture Management y yo, los invitamos a un viaje a través del arte y la cultura, donde hablaremos de anécdotas y datos curiosos de personajes que han marcado historia en el mundo de la cultura. Acompáñenos. Hoy hablaremos de un personaje ilustre. Al parecer, su autor se inspiró en la historia mientras estaba en la cárcel. Así es. Se trata de ese ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Casi tres siglos después de su publicación, el coreógrafo y bailarín de origen francés, Mario Petit Paz, creó el ballet para el teatro bolshoi Don Quijote. Lo curioso de esta obra es que el protagonista no es Don Quijote ni Sancho Panza. La protagonista es Kitri, que en la obra de Cervantes se llama Quiteria. Ella está enamorada de Basilio, el barbero, pero está comprometida con Camacho. Así que es una historia de amores prohibidos que terminará en un final feliz. Y seguimos hablando de Don Quijote, pero esta vez porque quiero compartirles esto. Este fue el tutú que mamá Raquel Hércule usó cuando bailó Don Quijote en su compañía de ballet. Mírenlo. En perfecto estado se conserva. Y lo curioso de esto es que hay una réplica exacta, mírenla, del mismo tutú que hizo mi abuela materna, mi nona, para mí cuando tenía ocho meses de nacida. Lo quise compartir con ustedes. Así seguimos empapándonos de danza, de arte y de cultura. Nos vemos el próximo jueves. Un beso. Un beso.